muy buenas tardes sus seguidores de mi canal hoy quiero sus amigas y amigos que tengo ahí hoy ana le está haciendo limpieza a su hogar a su casa y bueno miren este es mi cuarto y a ver la sobre cama qué pena y le puse un poquito de cloro y se me como se me despintó ve como que las flores eran del color del cuadro y se me despintaron qué pena verdad porque la puse a lavar con una cosa que era blanca y se me echó a perder mi sobre cama tejida bordada que yo la quería tanto bueno vengo hoy aquí a hablarles porque voy a firmar un video en mi cuarto de una cosa que yo quiero hablar hace tiempo a mis seguidores a estas amigas y amigos que tengo en mi canal de algo que tengo aquí miren en mi gaveta aquí en la cama donde yo duermo y ustedes van a ver esto y me van a decir pero y eso porque lo tienes ahí y eso una pesquisaría eso es no voy a hablarles de que porque yo tengo esa planta y qué significa esa planta ahí en el cuarto mío miren mi nieta qué linda una muñeca y mi nieto entonces bueno que quería hablar de esta planta porque esta planta es una planta muy medicinal una planta que tiene tantas propiedades que ustedes la ven ahí lo linda que está mira la tengo una vasijita de rosada y la sembré más pequeñita y cada tres días o cuatro se le echa agua o cinco días y aguanta mucho tiempo sin agua quiero decirle todas las propiedades que tiene esa planta mire esa planta cuando usted la pone en el cuarto de un niño o de una persona adulta o de lo que usted quiera una persona que sea alérgica esa planta recoge todo la pureza que tiene el cuarto toda la pureza que suelta el aire acondicionado todas las arterias que tiene el cuarto y la recoge esa planta esa planta en muchos países le dicen lengua de suegra lengua de vaca la dicen en cuba mi país y tiene muchos nombres quería decirle que esta planta yo la pongo en mi cuarto porque yo soy alérgica y a veces los alérgicos tratamos de cuando dormimos tratamos de dormir con la boquita abierta me dice el doctor entonces esta planta yo la pongo aquí porque esta planta me recoge a mí el oxígeno que yo necesito para respirar en la noche me están escuchando lo que significa cuando lo vayan a escuchar el vídeo qué significado tiene esa planta imagínense que esa planta usted está dentro de un elevador y tiene dos plantas una planta grandeza y usted no se asfixia si se para el elevador ya le digo mira para las personas que tengan niños alérgicos que sean niños asmáticos que sean personas que roncan por la boca con su boca abierta esto es un una planta que le da oxígeno para que usted respire y usted no le pase nada porque hay personas que cuando respiramos por la boca nos puede afectar y dando un paro algo porque no nos da el oxígeno bien en nuestro cerebro pero esto es una planta que yo les recomiendo que la pongan en el cuarto de esos niños que sean asmáticos de esas personas que sean asmáticas de esas personas que no duermen bien que duermen incómoda que sienten calor que sienten incómodidad en el cuarto la pone y esa planta recoge todas las cositas todas las purezas y todo lo que usted tenga en la habitación donde usted duerme yo le tengo yo tengo una aquí tengo una en el cuarto de los niños y tengo nosotros tenemos un niño alérgico también y yo la recomiendo la recomiendo que la pongan en la sala y la pongan en la entrada de en la habitación es que usted esté por ejemplo en el florida como se le llama aquí en una sala de estar donde quiera esa planta en toda la casa lo recoge toda la pureza que usted trae del carbón el hierro todo lo que se traiga de la calle ella lo recoge yo tengo toda la semana yo le pongo un poquito de agua y le limpio las hojitas así que esto es para esas personas que sean asmáticas que sean alérgicas que no dejen de poner una planta en el cuarto de esto donde duerme que si la pueden poner grande claro la pueden poner en una maceta grande la pueden poner una maceta pequeña en temas grandes sean más recoger y le recoge más oxígeno usted y con usted está dormido usted tiene el oxígeno que necesita por esa planta porque a mí me pasa y yo la tengo yo lo quería poner al lado de la cómoda en una maceta más grande vamos a ver cuando termine de acomodar mi cuarto porque no ha terminado de acomodar mi cuarto y aquí pues mi cubre cama que se me puso las florecitas feas pero eran del color de este cuadro que me lo habían regalado así que le digo le aconsejo que pongan esta planta en su cuarto para que para que respiren bien para que duerman relajado esa persona que duerme inquieta que duerme como que tiene calor que tienen caer a mí me ha pasado y después que yo puse esa planta en el cuarto yo duermo relajada duermo tranquila noto que respiro menos por la boca y eso le da el oxígeno que usted necesita en su habitación así que espero que le guste el videíto y que le den a la campanita de ana y se suscriban en el canal de ana he tenido muchos vídeos atrasados porque estoy trabajando estoy ocupada así que espero que este vídeo le sirva a esas mamás que tienen niños asmáticos personas asmáticas personas que tienen perritos dentro de la casa y todo eso tengan una planta de esta dentro de la casa así que espero que les guste el vídeo suscribirse en el canal de ana la pinareña y espero que me sigan en mi canal esas amigas y amigos lindos que tengo ahí bye